Petro es un presidente capaz. Columna de Ignacio Arismendi Posada. Sí, señoras y señores, capaz. De quedarse en el poder, gane o no gane las elecciones de 2026, si las hay. Ordenar que el único partido político autorizado sea el suyo. Cerrar el Congreso actual para reemplazarlo por uno formado totalmente por ciudadanos petristas. Estatizar totalmente la economía y la actividad empresarial del país. Decretar medidas económicas que lleven a los ricos a la quiebra. Establecer el impuesto revolucionario, esto es, trasladar a las arcas del Estado el 40% de todos los sueldos existentes en las empresas privadas grandes, medianas y pequeñas. Confiscar las tierras que hoy son de los ricos y darlas en como dato a familias pobres. Ordenar a los ricos que reciban en sus casas, apartamentos, fincas, etc. agentes y recursos y les de todo su apoyo. Prohibir los centros de estudio privados, kinder, colegios, universidades, etc. No autorizar manifestaciones callejeras contra el régimen o algunas de sus medidas. Declarar, traicionar a patria, cuestionar las políticas y acciones del gobierno, como sucede en Cuba, China, Corea Norte, Nicaragua, etc. Cerrar o tomarse los medios de comunicación donde haya críticos de su gestión. Exigir que todos los deportistas y artistas, sin importar edad, género o actividad, expresen su apoyo irrestricto al gobierno del cambio, pues de lo contrario ir a la prisión o al exilio. Ordenar a la jerarquía católica que siga hablando de la Iglesia Popular de Colombia en lugar de la Iglesia Colombiana. Crear, como pasó y pasa en Cuba, los CDR, Comités de Defensa del Régimen, cuyos integrantes informarán a las autoridades sobre la vida cotidiana de cada familia o persona que decida en los barrios de ciudades y pueblos. Ordenar a los servicios de inteligencia afectando seguimiento estricto a quienes hablen mal del gobierno del cambio. Construir granjas-taller en las cuales sean internados los periodistas, analistas, autores, profesores, políticos, dirigentes empresariales, etc. opositores, para que trabajen el agro en todas sus posibilidades. Traer médicos y enfermeros cubanos plenamente ideologizados para que se desplacen a regiones distantes y atiendan los problemas de salud de la población. El señal de gratitud invitará al ejército de Cuba a formar parte de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias PAN de nuestro país. No faltará quien diga que esas son puras exageraciones de una cabeza caliente, reaccionaria, fascista. Apervar los desconocer la capacidad del presidente Petro y los suyos para ejecutar con base en el odio social y la lucha de clases. Lo dicho a manera que el mandatario puede dar ejemplos en cada una de las líneas expuestas. Muestra mínima de lo que el mandatario puede pensar, ordenar y realizar, sin dudarlo un segundo. Inflexión. Al inaugurar los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, el varón Pierre de Couvertuén invitó a los atletas participantes a actuar. Sitius, artius, fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. ¿Será que sus asesores catalanes le sugerirán al varón Petro que pida a los suyos ejecutar cosas como las expuestas? Sitius, artius, fortius. ¿A modo de la inauguración del nuevo régimen? Estamos en Colombia.